Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Una noche de sexo Y mañana olvidarlo Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrola aprende para eso ella controla Con el mundo detrás de su cola Pa' no saber cómo ministrar su popola Le digo mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da, yo lo sé Por eso es que yo la tengo de jodas Tú sabes, ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina, tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere de eso Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Y mañana olvidarlo Ella es buena pa' eso Que no le hablen de amores Ella no quiere Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrola aprende Pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Pero sabe cómo ministrar su pópula Le digo, mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da, yo lo sé Por eso es que yo la tengo de jodas Tú sabes, ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina, tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere de eso Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrola aprende pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Pero sabe cómo ministrar su pópula Le digo, mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da, yo lo sé Por eso es que yo la tengo de jodas Tú sabes, ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina, tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere de eso Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrola aprende pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Pero sabe cómo administrar su pómola Le digo mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da Yo lo sé Parece que yo la tengo de joda Tú sabes Ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina, tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere de eso Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrola aprende pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Ella no sabe cómo administrar su pómola Le digo mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da Yo lo sé Parece que yo la tengo de joda Tú sabes Ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina Ella es la reina Tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere besos Ella quiere aventuras Sin ti quede regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrol aprende Pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Pero sabe cómo ministrar su popola Le digo mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da Yo lo sé Parece que yo la tengo de joda Tú sabes Ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina Tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere besos Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere Ella es buena pa' eso Quiere estar sola Al que enrol aprende Pero eso ella controla Todo el mundo detrás de su cola Pero sabe cómo ministrar su popola Le digo mi reina Soy el único que la despeina Soy su preferido, su único Me lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da Yo lo sé Por eso es que yo la tengo de joda Tú sabes Ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que vuelva Ella es la reina Tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que mata en la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere besos Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Y mañana olvidarlo Ella es buena pa' eso Que no le hablen de amor